Bueno, estamos con Marcelo, Marcelo Sibera, él es miembro del Partido Solidario de acá en Mendoza. Marcelo, te agradecemos esta comunicación. Te contactamos por el comunicado que ustedes han hecho público en estas semanas respecto del trabajo que vienen haciendo de investigación sobre las posibilidades que tiene el sistema de salud de Mendoza y cuáles no para enfrentar esta pandemia del COVID-19. ¿Querés contarnos un poquito cómo han hecho este trabajo desde el partido y a qué resultados están llegando? Bueno, ¿qué tal Silvana? Gracias, el saludo a la gente de Giramundo, la importancia de un canal comunitario en Mendoza. Sí, te cuento que desde el Partido Solidario estamos organizando encuentros con profesionales de distintas temáticas de la provincia de Mendoza, en base a esos encuentros y a los datos que nos proporcionan los técnicos es que elaboramos documentos públicos que tratamos de difundir con la idea de aportar a la problemática de Mendoza. Hoy el tema de la pandemia es el más acuciante. Hemos tomado datos de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, ahí hay un grupo de profesionales trabajando muy serio, está el doctor Rodolfo Torres, está Fanny Sarove, que ha sido viceministra de salud de la provincia en otras gestiones, está el doctor Juan Carlos Cruz, compañero del Partido Solidario, también tenemos en el solidario a Alejandra Sarabia, otra profesional. En definitiva, lo que hemos trabajado en forma conjunta es el análisis de los casos de COVID en la provincia de Mendoza. El informe de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza habla de tres escenarios, uno relativamente optimista, dentro de lo que se puede hablar de optimismo en este caso, otro medio y un tercero preocupante. Nosotros hemos trabajado este tercer escenario, que podría ser el más problemático para la provincia de Mendoza, que habla de la posibilidad de que en el mes de agosto se pudieran registrar en forma simultánea, 1.776 casos. En forma simultánea no significa en un mismo día, sino que se acumulen y que haya que atenderlos al mismo tiempo. Casos que requieran, disculpame, casos que requieran de internación, porque como ustedes explican en el informe, el contagio del COVID tiene dos características, casos graves que requieren de internación y respirador, y casos de contagios leves que requieren cuidados domiciliarios. Así es. Bueno, domiciliarios o internaciones, pero en hospitales, en hoteles, no necesariamente en hospitales. Hay que decir que datos de la Organización Mundial de la Salud hablan de 80% de casos leves. La gran mayoría de los casos de COVID son leves, pero el 20% restante, tenemos un 15% de casos que requieren ya una atención e internación directamente, y hasta un 5% de casos graves en donde se requiere el respirador mecánico, donde un poco se hace respirar al paciente que no puede respirar por sí mismo. Si nosotros tomamos estos datos, los de la proyección de los 1776 casos simultáneos, dentro de los cuales está el 80% de los leves, pero aplica los porcentajes de la Organización Mundial de la Salud, ese 15% de casos graves y ese 5% de casos críticos. La cuenta da, bueno, que hay 89 pacientes con respirador mecánico en forma simultánea y 266 también graves. Una suma que llega a 355, y nosotros repasamos la cantidad de camas que hay en la provincia de Mendoza, son 340. Es decir, que según este ejercicio numérico, que por el momento es nada más que eso, habría 15 personas sin poder ser atendidas durante el mes de agosto, en la medida en que se diera un escenario de este tipo con 1776 casos simultáneos. El tema no es para alarmar, inclusive la aplicación de estas cifras difiere de las que aplica la misma Asociación de Clínicas y Sanatorios, que considera una necesidad de camas menor en porcentajes que no van al 5%, sino al 1,8% en el caso de las personas críticas, y del 7% en lugar del 15% en el caso de las personas graves, porque este porcentaje refleja lo que está pasando en Mendoza. La mayor cantidad de los contagios es en gente joven, que no requiere de internación, entonces los porcentajes de uso de camas son menores a los que proyecta, de alguna manera, la Organización Mundial de la Salud, que ya ha tomado experiencias muy críticas, como las de Italia, las de España y las de otros países, que se están viviendo también aquí en América, en Brasil o en Estados Unidos, en donde estas necesidades de camas se multiplican. Lo cierto es que reiteramos esto como ejercicio numérico, no con intenciones de alarmar, pero sí como para estar atentos, la intención básica como Partido Solidario es sumarnos a esta campaña para que se respete el distanciamiento físico, decimos nosotros no hablamos de distanciamiento social, nos parece que no debe haber distanciamiento social, es una época en donde la sociedad tiene que reforzar sus vínculos lejos de tomar distanciamiento, pero sí con un distanciamiento físico y trabajar socialmente, pero con distanciamientos físicos interindividuales. Nos parece importante subrayar este concepto de fortalecer los vínculos sociales desde distanciamientos físicos interindividuales. El uso correcto de los elementos de barrera, todo lo que se ha repetido, no vamos a cansar con decirlo, las medidas de higiene las sabe todo el mundo, todo el mundo es consciente y las conoce, aunque no todo el mundo las aplica, desgraciadamente, pero sí es importante sumarse a esta campaña para extremar cuidado, sobre todo en este mes de agosto, porque todos queremos pasar este mal trance y para eso hace falta un esfuerzo social y colectivo a partir de conciencias individuales muy fuertes. Y que tiene que estar reforzado por esto que decías vos, contenernos en los vínculos, pero bueno, hemos hecho otras entrevistas acá en Giramundo, en donde hemos remarcado que si no hay posibilidad de reunirnos, bueno, hay otras formas también de acompañarnos, incluso nosotros lo hacemos y lo promovemos a través de la pantalla del canal, que es el medio que tenemos, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, Marcelo, digamos, en base a estos números que ustedes han podido obtener de los estudios de lo que hay, de lo que fuese posible si el aumento de casos continúa de los que requieran internación, ¿hay posibilidades de que la provincia amplíe y mejore su sistema de salud en estas poquitas semanas de lo que va de agosto y de lo que queda para enfrentar ese posible escenario que ustedes han evaluado? Bueno, en cierta medida ya ha empezado a tomar decisiones el Ministerio de Salud de la provincia, el gobierno de Mendoza inclusive, en el sentido de trasladar a pacientes leves de hospitales a hoteles, ¿no? Hay más de 200 casos de este tipo, de tal manera de desocupar camas en los hospitales y en las instalaciones sanitarias de la provincia de Mendoza en prevención de la necesidad de tener que ocuparlas con casos graves. Es decir, traslado de casos leves de hospitales a hoteles y dejar libres las camas para una posible atención de casos graves o críticos. Hasta ahora la información oficial habla de que el sistema está respondiendo bien, que existe capacidad para recepción de casos en caso que esto siga creciendo, pero recordemos las características de esta pandemia en donde las explosiones de casos son frecuentes y se empiezan a multiplicar muy rápidamente y ahí es donde se producen los cuellos de botella y las posibilidades de que las instalaciones no alcancen para atender en forma simultánea a todos los pacientes. Un dato muy importante que también está en el informe de ACLISA es la cantidad de días que están pasando para duplicar los casos. En Mendoza cada nueve días se están duplicando los casos según el último informe, esperamos el próximo a ver qué variación tiene, cada nueve, cuando en zonas críticas como la provincia de Buenos Aires es 16 días, en la ciudad de Buenos Aires cada 28, en Río Negro cada 26, en Neuquén cada 28, el promedio del país es cada 19 días y aquí estamos cada 9. Es cierto que esta menor cantidad de días es porque recién ha comenzado la explosión de casos y venimos de pocos casos, entonces es más fácil entre comillas que se dupliquen esos casos porque los números son más chicos, pero de todas maneras es un indicador importante, estamos duplicando casos bastante por debajo del promedio del país. Además ha habido en Mendoza una flexibilización, podríamos decir, de la cuarentena, bueno, el comunicado oficial dice que hay una nueva normalidad que nos habilita a hacer algunas actividades y otras no, pero bueno, en la última conferencia de prensa han anunciado medidas que vuelven hacia atrás, esa flexibilización porque no han terminado a dar resultado y como vos bien decías, los números acá están siendo otros. ¿Qué posibilidades se evalúan ustedes? Bueno, para lo que viene septiembre, octubre, hablamos también con el subsecretario de Estrategias Epidemiológicas, que esto no va a mermar con el tiempo, digamos, el verano en otras partes del mundo no ha hecho cesar la pandemia, entonces tenemos que estar preparados para cuando venga la primavera o el calor, ¿cómo ven ustedes que la provincia se puede preparar para eso con posibles rebrotes? Bueno, sí, hay que, me parece que planificarse sin tener en cuenta la estación en la cual se está, sino más bien meses continuados, el hecho de estarla conteniendo al desarrollo de la pandemia dentro de los límites de lo que permite la infraestructura sanitaria de la provincia, alarga la curva, como dicen los profesionales, vamos a tener un problema con a lo mejor mayor duración, pero contenido en todo momento, ese es el objetivo, de tal manera que se pueda atender y se disminuya la cantidad de víctimas. Eso creo que es lo que estamos apostando todos, al margen de las discusiones que a veces se dan entre gobierno provincial, gobierno nacional, oficialismos y oposiciones, nosotros somos oficialistas a nivel nacional, opositores a nivel provincial, pero queremos hacer el aporte desde nuestra posición fundamentalmente en esto, el trabajo de la conciencia a fin de que saquemos esto adelante. Marcelo, y comentanos dónde pueden encontrar el comunicado, dónde puede la gente que nos está viendo informarse más desde las plataformas de ustedes y cómo pueden contactarlos en caso de que quieran acceder al informe. Bueno, nosotros lo estamos difundiendo en las redes y en donde hay un espacio como para trabajarlo. Nos basamos, reiteramos, en esto que son los informes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios y los datos de las Naciones Unidas. En las redes como PESOL nos van a encontrar Partido Solidario, somos el partido que a nivel nacional se identifica con Carlos Heller, la figura del diputado nacional Carlos Heller, y en Mendoza estamos buscando hacer un trabajo tan serio como el que Heller está haciendo a nivel nacional desde la ciudad de Buenos Aires. Si querés comentarnos algo más, nosotros te agradecemos la predisposición y siempre apoyás este Gira Mundo, así que eso también aprovecho para agradecerte. Bueno, simplemente esto, otra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es invertir más en salud. Esta pandemia sorprendió al mundo con pocos niveles de inversión y con inversiones dedicadas a otras cosas que no son tan necesarias como el tema de la salud. Nos remarca la necesidad de invertir en salud, en educación, en prevención y sobre todo en replantear los sistemas económicos y sociales en donde alcancemos mejores niveles de distribución, evitar los niveles de concentración privada de la riqueza que existen en el mundo bajo la adoración de un capitalismo que ha demostrado ser bastante ineficiente en este tipo de cosas. Y bueno, habrá que empezar a pensar un mundo más equilibrado, mejor distribuido, donde la gente que tiene tanta riqueza, no porque haya trabajado más, sino porque ha sabido acumular más la riqueza que otros han producido, que otros se repartan de mejor manera y de esta forma la atención de la salud como la de la educación, que son servicios básicos, tenga una mejor distribución acorde a una mejor distribución de los ingresos distinta de lo que ha habido hasta el momento y que tan mal parado ha encontrado al mundo frente a esta pandemia. Una de las medidas mundiales que se están debatiendo es esto, el impuesto a las grandes fortunas, no es solamente lo que sucede en Argentina, sino también en otros países del mundo donde efectivamente esta pandemia nos puso en la cara la necesidad de que la salud es prioridad, la educación es prioridad y las economías regionales también. Así que nos quedan futuras entrevistas para debatir esto, que también sé que ustedes en el partido lo trabajan y es sumamente importante para reflexionar en estos tiempos. Así es, y aguante Giro Mundo. Bueno, Marcelo, muchas gracias, gracias al equipo que ha trabajado para emitir este informe y quienes están estudiando posibilidades y desafíos de la provincia de Mendoza frente a la pandemia, tanto en el sistema de salud, bueno, como podemos ver por ahí en las redes de ustedes y demás, otras posibilidades económicas, ¿no? También que tienen que ver más con promover la economía regional, la economía social y solidaria, y sé que ustedes están en ese camino. Es una difusión de estos temas populares, hincapié en el tema de la distribución, en la de un mundo más comunitario y más equilibrado. Así que, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. ¡Gracias!